Y aquí tenemos otro empotrador, en este caso se llama tricam, los tricams o pota la cabra en catalán se utilizan bastante en este tipo de roca que es conglomerado, en la que hay a lo mejor alguna piedra redondita de esta, algún códol que lo que hace es salir y aprovechamos su agujero. Trabaja en rotación, entonces tiene que haber tres puntos de contacto con la roca o también puede funcionar como un simple fisurero, un dascón. Así que es importante lo de los tres puntos. Muy bien, ya lo tenemos colocado.